El equipo de Guadalajara se mirará este viernes ante Morelia, con la finalidad de triunfar para seguir con el sueño de clasificar la liguilla del torneo de clasura 2018 de la Liga MX. El cuadro tapatío se jugará una de sus últimas cartas en esta cabalística décima tercera jornada del palompié mexicano, y no tiene otra más que ganar, pues de lo contrario sus opciones se reducirán. Chivas cuenta con 12 unidades en el 15º lugar de la tabla, una cosecha pobre de un punto por encuentro prácticamente, sin embargo las alarmas no están encendidas y la continuidad del técnico argentino Matías Almeida no está en juego. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.